Si nunca has probado estas deliciosuras verdes cubiertas de una sábana cremosa y blanca, déjate platico un poquito. Y antes de que me grites porque los míos no llevan granada ni perejil, espérame un minutito. Los chiles en hogar son sin duda uno de los platos más elegantes de nuestra gastronomía y uno de los más complicados también. No tanto porque sea difícil hacerlos, aunque sí es algo, sino porque en la receta actual más aceptada convergen hasta 30 ingredientes diferentes de los cuales 6 son solo de la temporada de julio a octubre. Aclaro muy rápido que no voy a hacer la receta típica poblana porque muchos de los ingredientes no se dan aquí en Chihuahua así que te mentiría si la trataré de reproducir. Para esto el Chef Yuri de Gortari ya tiene un video buenísimo y lo dejo en la descripción. Creo es uno de los chefs menos valorados y más importantes en cuanto a gastronomía mexicana. Por cierto, si solo te interesa la receta te puedes saltar al minuto que ves en pantalla para verla. Pero tal vez notaste que dije en la receta actual más aceptada y esto es porque no existe un récord de alguna receta escrita directamente por las monjas que supuestamente crearon esta receta el 28 de agosto de 1821, según cuenta la leyenda. Tome como base para este video el libro Orígenes de la Cocina Poblana de Jesús Manuel Hernández. Te lo recomiendo mucho, pero en el libro entra muy a detalle durante 20 páginas enteras sobre todas las recetas antiguas que existen de los chiles en nogada. Que si la nogada lleva nuez de castilla, que si lleva almendras o las dos, que si se rellena con carne de puerco, que si se rellena con res, que si lleva frutas cristalizadas o acitrón. Una de las recetas incluso lleva mostaza en la nogada. Al final el escritor llega a la conclusión de que definitivamente es una receta mucho más antigua que la leyenda. Y en lo único que están todas de acuerdo es que se usa chile poblano, que curiosamente le llamaban chile del tiempo, y no sé tú, pero a mí me suena como algo salido de celda, los cuales se rellenan con una combinación de carne y frutas cristalizadas con muchas especias, se capean, se fríen y luego se bañan con una salsa cremosa que se llama nogada. Que curiosamente, a pesar de lo que diría la lógica, no se llama nogada por el árbol de nogal de la nuez, porque muchas de las recetas llevan simplemente almendra. Y la receta más antigua que menciona es del libro El Cocinero Mexicano, del cual hablé en mi video de los chilaquiles, y que fue publicado en 1831, es decir, solo 10 años después de que supuestamente se hicieron los primeros chiles en nogada. Convirtiéndola en la receta más antigua, conocida al menos. Y ahora sí vamos a cocinar. Ah, por cierto, te recomiendo que desde una noche antes pongas a remojar bastantes almendras en agua para quitarles la cáscara, y ya te digo por qué. Dice el libro, después de tostados los chiles y pelados se rellenan con lo siguiente. Hablando de los chiles poblanos que simplemente tuestas en la flama abierta, los dejas reposar dentro de una bolsa y luego pelas. Se pican unos lomos de puerco y se ponen a cocer. Se vuelven a picar después de cocidos. Aquí yo cometí, creo que un pequeño error, porque el lomo de puerco, como no tiene nada de grasa, dije, no, va a quedar muy seco. Así que lo terminé cociendo en olla presto y después lo piqué. Lo que te recomiendo si la preparas es que, como dice aquí tal cual, los piques en cubos, los cuezas en pura agua y luego los vuelvas a picar, para que en lugar de que se deshaga como barbacoa, quede como cubitos consistentes, que al final creo que hubiera quedado mejor en el relleno. Se muele y fríe jitomate y estándolo muy bien, se le revuelve la carne, echando un poco de clavo, canela, pimienta y azúcar, de modo que no quede dulce el picadillo. Yo el tomate simplemente lo cocí en agua, luego lo freí con un poco de manteca y ya le fui agregando la carne con las otras especias. Se añade bastante perejil, un poco de azafrán y sal suficiente. Aquí en cuanto al azafrán, el chef hipster dentro de mí dice que si compres el azafrán que cuesta como 200 pesos un gramo, como el que usé aquí, pero también el tacaño dentro de mí dice que si compras del barato no se va a notar la diferencia entre 30 ingredientes de sabores y olores bien fuertes. Y volviendo a la receta, y al tiempo de rellenar, hablando de los chiles, se mezclan también pasas, almendras peladas, piñones, acitrón, chilitos y aceitunas. El acitrón es lo mismo que el aviznaga, que es un cactus que ya es ilegal consumir porque está en peligro de extinción. Aún lo venden en algunos lugares, pero aparte de que es difícil de conseguir, pues como que es ilegal, ¿no? Y los chilitos se refiere a una fruta que crece en la aviznaga, que parecen literalmente chilitos, que es como la tuna, por ejemplo. Todo esto lo reemplace con frutas cristalizadas que se parecen mucho en sabor. Aproximadamente use partes iguales de cada uno de los ingredientes secos, incluyendo piñones, aceitunas y almendras. Y espero ya tenga suficientes peladas. Luego que estén rellenos los chiles, se fríen añadiendo todas las cosas que se han dicho para el picadillo. De modo que quede espeso, sin olvidar el poquito de azúcar y vinagre al paladar. Esto ya es muy al gusto, yo la verdad lo probé y ya no le faltaba dulzor en mi opinión. Solo le puse un poquito de vinagre para contrastar con ácido todo lo dulce de las frutas. Y en cuanto a freír los chiles, yo supongo que se refiere a capearlos, porque en ese tiempo freían literalmente todo. Separé claras de yemas y batí hasta formar picos. Yo usé una batidora, tú puedes usar un batidor o lobo. Y adelante Popeye. Dato curioso, en algunos mercados de Puebla todavía puedes ver señoras batiendo literalmente a mano las claras. Sí, todas tienen brazos de fisicoculturistas. Una vez las claras formen picos, mezclas con las yemas y una pizca de sal. Esto pierde aire bien rápido, así que ahora estás contra el reloj, campeón. Para lo que puse un sartén a fuego medio con suficiente aceite para freír, pasamos los chiles rellenos por harina. Y luego por la mezcla de huevo. Te recomiendo que los sostengas por el rabo, los hundas en la espuma y al pasar al aceite, barnízalos con más huevo encima. No le tengas miedo al aceite o ahí sí te vas a quemar. Por eso trata de no usar más de 2 o 3 centímetros de aceite que cubra el chile. Ahora con una cuchara y una pala, vas volteando poco a poco echando el aceite encima para que se solidifique el huevo y quede dorado y uniforme. Si a algún pedacito le faltó cubierta, lo puedes cubrir bien fácil. Cuando se vean dorados y esponjosos, van para afuera. A descansar en un plato con servilletas para absorber el aceite. Aclaro muy rápido que en el libro del cocinero mexicano fríen el 50% de las cosas con aceite normal y el otro 50% con manteca. Yo aquí prefiero usar aceite porque la manteca hace que el huevo esponje como algodón, muy bonito. Pero es un sabor bien egoísta que le quita protagonismo a todos los demás. Y sé que en tu cabeza estarás calculando si vale la pena el pecado de consumir tantas calorías friando los chiles. Pues el chef Yuri de Bortari tiene la respuesta perfecta a eso. O en otras palabras, ¿todo el año estás tragando McDonald's y vikingos del Oxxo con Andati cargada de aceite hidrogenado y endulcorantes? Este plato es historia comestible. Reconsidera tus prioridades. Como dejarme un pulgar arriba y suscribirte si no te ofendiste. Ahora volviendo a la historia de los chiles en Ogadá. Cuenta la leyenda que el 28 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide, justo después de firmar la independencia de México, entra a Puebla con sus pantalones blancos apretados y con su capa. Porque en 1821, como hoy, usar capa eleva automáticamente tu estatus. Mientras Vicente Guerrero, su enemigo hecho compa, esperaba con las tropas independentistas afuera, Agustín de Iturbide andaba como pavorreal por Puebla, con miedo de que sus propios enemigos lo envenenaran, porque ya tenía sueños de ser emperador de México, que por cierto eventualmente sí lo hizo, aunque duró solo un año. Y solo se dejó tentar por los chiles en Ogadá que le sirvieron las monjas del convento de Santa Clara. Porque se lo sirvieron, de acuerdo a la leyenda, puestos como la bandera tricolor que portaba su ejército, con verde de perejil, blanco de la nogada y rojo de la granada. Llamaba el ejército y la bandera trigarante porque representaba las tres garantías de el blanco de la pureza del catolicismo, el rojo de la mezcla de los criollos, indígenas y españoles, y el verde por el ideal de un México independiente. Ahora que como ocurre con todos los platos representativos de cualquier gastronomía, es muy difícil que encuentres una receta escrita que sea la madre de todas. Como ocurre con esta misma, algunos incluso piensan que como estuvo muy poco tiempo como emperador Agustín de Iturbide y el gobierno después quiso esconder muchas de las cosas que hizo, porque se avergonzaban de eso, se cree que se perdió la receta original hasta que vemos una muy similar a la de hoy en día en una reedición del cocinero mexicano que se publicó en 1872. Y otra más en el libro de la cocinera poblana, publicado alrededor de 1877. En esta receta ya se empiezan a usar las frutas de temporada y la decoración con granos de granada y perejil que ves en el plato actual. Ahora que cuál receta fue primero, solo el tiempo lo sabe, pero así pasa siempre con la gastronomía y pues cualquier arte constantemente está evolucionando. Ahora ya nomás nos falta preparar la nogada. Y termina la receta. Chiles rellenos en nogada. Se pone a remojar pan francés frío y exprimiéndolo un poco se muele en el metate. Aquí yo solo puse a remojar mi bajón del pan que yo hago en un poco de agua y en uno o dos minutos ya está como puré. Se muelen también unas pocas de almendras sin cáscara y cominos con la correspondiente sal. Yo pues use licuadora. Se baja del metate con muy poca agua y añadiendose un poco de aceite se revuelve todo y con esta nogada se cubren los chiles echándose más aceite por encima. Aquí yo cometí el error de no confiar en la receta y le puse demasiada agua así que la tuve que llevar a hervor para que espesara. Por suerte es una receta muy básica. El pan actúa como espesante, así que si lo hierve solo un poquito el almidón va a hacer que espese como una crema bien rápido. Y el aceite con el que lo licuas o mezclas actúa como emulsificante así que queda bien bien tersa. De hecho ni siquiera la tienes que colar. Ahora sí a lo bonito. Tomas un chile relleno que no debe estar ni caliente ni frío sino tibio para que la nogada se adhiera al huevo y no se resbale y lo bañas con esta salsa cremosa y tersa. Y según el cocinero mexicano decoras con aceite. Yo supuse que oliva para perfumar y dar más color. Por favor, no me puedo aguantar. Vamos a ver qué onda con esto. Ve nomás cómo se deshace. Voy a ser el primero en admitir que sí me causó un poquito de conflicto ver un chile en nogada sin granada y perejil encima a forma de bandera. Pero ve eso, ve eso nomás. Y esa nogada. Vamos a ver si lo pudieran probar. Es curioso porque no pensaría que es un plato muy grasoso debido a que tiene aceite de la fritura en el huevo. Al freír la salsa de tomate con un poco de manteca. La nogada tiene aceite para ligarlo y mantenerlo unido. Un poquito de aceite de oliva que le puse al final. Pero es que, de verdad que como dice el chef Yuri de Gortari, este es un plato elegante, definitivamente. Yo siempre dije, ¿por qué cobran tanto por el chile en nogada en los restaurantes? Y es solo chile guisado y una salsita ahí encima. Pero la pregunta debería ser, ¿por qué no cobran más? Si es definitivamente un plato elegante, caro de hacer y que se debe disfrutar tranquilamente y preferentemente en temporada. El que este libro del cocinero mexicano haya sobrevivido a casi 200 años de historia. No es por cualquier cosa. Si te gusta lo que hago, como siempre te agradecería mucho si me dejas un pulgar arriba y te suscribes. Y pásaselo a algún amigo que le guste la comida. Hasta luego. ¡Gracias!